Hablar de Porsche es hablar indudablemente de coches deportivos, pero desde que comenzó el siglo XXI parece que la firma alemana se ha propuesto revolucionar todos los cimientos de su herencia. Hay todavía quien se está tirando de los pelos al pensar en el Cayenne y no os voy a decir en el Panamera. Pero es que Porsche hace poco más de un año y medio, casi dos, ha revolucionado toda esa herencia, toda esa historia proponiendo el Taycan. Diríamos que puede ser el primer modelo eléctrico de la historia de Porsche, aunque ya en 1900 se presentó un prototipo con dos motores eléctricos en el Salón de París. Pero quitando esa anécdota y dejándola al margen, el Taycan es sin duda el primer modelo de producción y producido en masa cero emisiones. Y ahora es un modelo que riza aún más el rizo. ¿Y cómo lo hace? Pues con este cross turismo que tengo aquí a mi lado y que vendría a ser la variante crossover, aventurera e incluso familiar, ahí veis esa silueta ranchera, del eléctrico. Un modelo que vamos a desgranaros más o menos en profundidad, tanto por fuera como por dentro y sobre todo vamos a enseñaros qué aporta dinámicamente en comparación con el Taycan. Así que me dejo de enrollar, no sin antes recordaros que os suscribáis al canal y le deis a la campanita para activar todas las notificaciones en lo que se refiere a videocontactos y videopruebas en Periodismo del Motu. Ahora ya sí, me dejo de enrollar y os lo voy a enseñar en profundidad. Os lo voy a mostrar ya por fuera y voy a ser lo más breve posible porque en esencia lo que veis es que es prácticamente un Taycan convencional, de hecho mide exactamente lo mismo de largo, 4,98 metros, 4,97 y medio, pero tiene lógicamente detalles distintivos como buena versión crossover. De hecho, os recuerdo, es el primer crossover eléctrico que se vende en el mercado. Un puntito para Porsche. En este caso vemos, pues sobre todo, lo principal, una carrocería de corte familiar que no pierde ese flyline característico de los Porsche con una caída ligeramente pronunciada en el techo. Sería más o menos como lo que ha hecho la firma alemana con el Panamera y el Panamera Sport Turismo. Pues en este Taycan Cross Turismo tenemos esa parte del pilar C para atrás más parecida a lo que sería una ranchera. Más detalles característicos, lógicamente al hablar de un crossover, pues son los pasos de rueda marcados con una tira plástica, una altura libre al suelo ligeramente superior de la que luego os comentaré, llantas de 20 y 21 pulgadas específicas y sobre todo barras del techo que son opcionales. En la vista trasera prácticamente no cambia nada más que poner unos paragolpes un poco más robustos igual que ocurre en la parte delantera, pero sobre todo hay un detalle muy característico, aparte de las luces que cruzan todo el portón y que estamos hablando de un coche con portón de cinco puertas, no como en el Taycan que sería una berlina de cuatro por así decirlo. Y es que opcionalmente, dado su carácter aventurero, su carácter un poquito más ocioso, el de esta carrocería, Porsche nos propone lo que sería un anclaje, un portabicis y lo que permite es quitar dos molduras que hay aquí en el paragolpes y sacar lo que sería ese portabicis, encajarlo, desplegarlo y podríamos llevar hasta tres bicicletas, soporta 50 kilos, lo cual pues aumenta esa polivalencia a la que Porsche nos está asegurando, que es un vehículo mucho más polivalente y sobre todo nos está repitiendo mucho. Lógicamente el tener las barras del techo también nos permitiría tener o llevar incluso esas bicis en el techo, pero si ya tenemos este portabicis pues no es muy lógico, ojo cuesta 1.300 euros, pero también nos permite tener esas barras de techo, un cofre situado sobre esas barras con hasta 480 litros, eso sí, montar ese cofre nos limitaría la velocidad a 200 kilómetros por hora, no os digo más. Y hasta aquí estos cambios exteriores, bueno hay uno que también que se me ha olvidado deciros que es el alerón trasero fijo y hasta aquí ahora sí esos detalles exteriores que la verdad es que le otorgan una silueta muchísimo más robusta, muchísimo más aventurera y que a mí personalmente me llama mucho más la atención que el Taycan y eso que el Taycan me gusta mucho. Vamos a ver cómo es por dentro y en qué cambia, que ya os digo que es poquito. Entramos ya en el Taycan 4S y lo primero que vemos es que es exactamente idéntico al Taycan normal, he dicho el Taycan 4S pero quería decir el Taycan Cross Turismo 4S. Lo que vemos es una digitalización completa, voy a ser muy breve, cuadro de instrumentos digital, pantalla central digital, sistema de climatización con una pantalla vertical digital y también en opción podemos montar para el pasajero una pantalla también digital lógicamente en la que puede pues comprobar menús como la navegación, la radio, el teléfono, los ajustes. La calidad general es muy pero que muy buena, a mí me gusta mucho, sobre todo también me gusta el arco que forma el cuadro de instrumentos y algo que os quería decir al entrar y se me ha olvidado es que el acceso al ser un coche dos centímetros más alto pues es un poquito más confortable, no te tiras tanto abajo y no te da esa sensación tampoco de ir en un súper deportivo de estos en los que vas pegado al suelo, que luego ya veréis conduciendo como sí, pero el acceso es bastante más confortable. Quizá hay un elemento que no me gusta y es que todo lo relacionado con la climatización se tiene que manejar con la pantalla táctil y eso quizá distrae ligeramente sobre todo cuando vas a velocidades altas que es lo que te pide también este coche aunque hay que guardar siempre los límites de velocidad. Y hasta aquí un diseño muy horizontal del salpicadero pero la gran novedad es sin duda la parte trasera. Acompáñadme. Porque aquí como veis tenemos el mismo acceso y lo que os decía, fijaos no me tengo que tirar tanto y la posición de entrada es muy buena. Voy a cerrar para que sea un poco más realista. Una de las ventajas de este Taycan Cross Turismo que partimos con cinco asientos aunque si es cierto que la configuración del del centro es bastante testimonial sobre todo porque tenemos un túnel central muy voluminoso. El Taycan Berlina parte de cuatro asientos aunque también puede configurarse para cinco. Tenemos en el caso de este pues un apoyabrazos con dos portabebidas. Pero ¿qué es lo realmente representativo de esta parte trasera? Pues el espacio para las piernas. El asiento está colocado para un adulto de mi estatura 1,79. Porsche nos dice que tenemos 35 milímetros más de espacio o de hueco para las rodillas y 45 milímetros más para la cabeza. La verdad es que nosotros que además montamos ahora mismo en esta unidad un techo solar que os tengo que destacar que es brutal la superficie cristalada que tiene. Da una mayor luminosidad al interior. No tiene cortinilla porque ya está tintado y eso permite que no pase tanto calor. Es brutal lo que disfrutarán los pasajeros traseros mirando al cielo con este Taycan Cross Turismo. Pero sobre todo ya veis yo con ese 1,79 y siempre con el techo solar que rebaja unos centímetros la altura al techo. Fijaos casi más de un puño. La verdad es que la sensación de confort es muy buena. Las ventanas son muy amplias. Todo la verdad es que está enfocado para que los ocupantes tengan un alto grado de confort. Pero ahí no queda todo la novedad sino que id un poquito más para atrás conmigo que os voy a enseñar el último detalle de este Taycan Cross Turismo. Mirad, es el maletero. Un maletero del que ya os he hablado. Tiene portón, se accede mediante este botón, apertura automática eléctrica con función manos libres y como veis un hueco gigantesco. 446 litros para ser más exactos que si no queréis hacer la comparativa con el Taycan Berlina son 35 litros más. En las versiones Turbo y Turbo S se reduce ligeramente hasta los 405 litros aproximadamente pero tengo hueco de sobra. Fijaos, no hay un hueco específico para guardar los cables pero esta bolsa que es donde se guardan los mismos para guardar todos los cables porque tengo aquí una superficie para guardar uno de los cables pero no todos. Pero como veis este maletín que es enorme parece casi una maleta de mano, lo puedo meter y todavía tengo muchísimo hueco disponible. La apertura de la boca también gigantesca con una bandeja que además está dividida en dos posiciones y que es muy firme pero lo que veis principalmente una gran apertura del portón y una boca muy ancha. Está quizás situado en una posición un poquito más elevada lo cual dificulta al principio a lo mejor la carga de objetos pero gracias a la suspensión neumática también podemos bajar un poquito ese umbral y facilitar la carga. Pero me quedo con ese dato, 446 litros de capacidad que son 35 más que los del Taycan Berlina. Y ahora ya sí, vamos a lo realmente importante que es conducirlo. Así que cierro el maletero y me voy a disfrutar al volante. Por fin estamos ya conduciendo el nuevo Taycan Cross Turismo. Teníamos ya muchas ganas de volver a encontrarnos con el Taycan y en este caso pues con esta versión tan polivalente como se han hartado de repetirnos en Porsche. Un modelo que lleva a la máxima expresión pues esa polivalencia pero que a nivel dinámico, a nivel mecánico y a nivel de prestaciones y de rendimiento sobre todo no aporta nada nuevo, bueno, casi nada nuevo con respecto al Taycan del que procede. Para que os hagáis una idea, la gama mecánica es prácticamente la misma con un cierto matiz y es que todas las versiones tienen tracción total, lógicamente. Si no, ¿de qué serviría tener una versión o el primer crossover eléctrico de la historia? Pues tenemos que tener una tracción total. Eso redunda en que las versiones disponibles son cuatro. El Taycan 4, el Taycan 4S, el Taycan Turbo y el Taycan Turbo S con las mismas cifras de potencia que los de su hermana, la Berlina. Para que os hagáis una idea, la gama parte de una potencia neta, por así decirlo, de 380 caballos con el Taycan 4 y llega a los 625 caballos con el Taycan Turbo y el Taycan Turbo S. En el caso de este Taycan 4S que estamos conduciendo nosotros son 490 caballos, vamos a decir, netos o iniciales. Pero es que gracias a la función Overbus, todas y cada una de esas cifras de potencia se incrementan. Fijaos, 476 caballos en el 4, 571 caballos en este 4S, 680 en el Turbo y, ojo, 761 caballos en el Turbo S. Una auténtica animalada. De hecho, no es de extrañar que el Taycan Turbo S Cross Turismo, es muy largo, cifre un 0 a 100 de 2,9 segundos. Alucinante. En el caso de este 4S, 4,1 segundos que ya está, nos parece incluso lento, pero es una auténtica barbaridad. La disposición mecánica, por así decirla, de este Taycan Cross Turismo es la misma que la del Taycan. Motor en el eje trasero, con una caja de dos velocidades, que es una de las grandes novedades de un eléctrico. Dos velocidades que además es que están ahí, se les nota, sobre todo cuando activamos el modo Sport y el modo Sport Plus, para aumentar y para que el cliente de Porsche tenga ese dinamismo dentro del Taycan, aunque sea un vehículo 100% eléctrico. El hecho de que estemos ahora mismo, por ejemplo, cruzando pueblos, porque estamos circulando por las carreteras aledañas a la Comunidad de Madrid, pues nos permite también ir jugando con los diferentes programas de conducción, para sobre todo también ir variando o ir viendo cómo varía la respuesta de la suspensión. Ojo, tenemos la suspensión adaptativa neumática en este Taycan Cross Turismo, de la que más tarde os voy a mencionar ciertos detalles. Lo que os decía, la disposición, motor en el eje trasero, con la caja de cambios, el diferencial y en delante tenemos un motor más pequeño, que además de permitirnos tener esa tracción total, pues nos da ese rendimiento y esa, pues lo que os digo, esa tracción total. Cuatro programas, bueno, cinco programas de conducción. El Range, que es el que permite tener el máximo alcance, el normal, el Sport, el Sport Plus y el individual. Otra apreciación que le diferencia, por ejemplo, con respecto al Taycan, pues que todos los Cross Turismo parten de la batería más capaz, la Performance Plus, con unos 94 kWh de capacidad bruta, que nos permite tener autonomías eléctricas que van desde los 380 kilómetros, en el peor de los casos, hasta los 456 en el mejor de los casos, que será en el 4. En el 4S vamos a tener casi, casi, casi 450 kilómetros, que la verdad es que está muy bien. En cuanto al consumo, como estamos rodando prácticamente con el modo Sport y con el Sport Plus, pues no os voy a perder, aunque es fácil llegar para rondar los 22-23 kilovatios. Pero si hay un elemento que diferencia a este Cross Turismo del Taycan, es sin duda el modo de conducción gravel. Este modo de conducción ha sido heredado por parte del Cayen, y lo que nos permite es, sobre todo, tener una, ¿cómo os diría?, respuesta más propensa a circular por terrenos no asfaltados, porque ya que es un crossover, pues vamos a intentar meterle también en caminos no asfaltados. Hay dos apreciaciones también aquí. Aparte de ese modo gravel que lo traen todos los Cross Turismo, tenemos la posibilidad de equipar un paquete estético denominado Off-Road, con el que la altura libre al suelo se incrementa en otros 10 milímetros con respecto al Cross. Estoy haciéndolo como un poco lioso. Mirad, el Taycan Cross Turismo tiene 20 milímetros más de altura libre al suelo con respecto al Taycan, pero es que los que equipan el paquete Off-Road suman otros 10 milímetros, es decir, 30 milímetros. La altura libre al suelo inicial es de 15,6 centímetros. Pero podemos llegar hasta los 17, activando ese modo gravel, aproximadamente 17 centímetros, para sortear con mayor facilidad las piedras sueltas y todo lo que nos podamos encontrar en una carretera no asfaltada. Todos los sistemas, el de tracción, el de estabilidad y el del reparto variable de par entre las ruedas, el Porsche Torque Vectoring, se modifican para tener una respuesta bastante más reactiva y tener siempre la mayor capacidad de tracción. En lo que a diseño se refiere, tenemos, aparte de esos paragolpes un poco más definidos, una especie de spoilers en las ruedas que, además de diseño, sirven para proteger la zona de los bajos. Nosotros hemos circulado por una carretera Off-Road y la verdad es que está muy bien poder meterte con un Taycan, sobre todo si es el Turbo S, aunque nosotros estemos llevando ahora mismo el 4S por una carretera no asfaltada. La verdad es que te da una sensación de libertad mayor y, sobre todo, tener a nuestra disposición esa tracción total. Como veis, mientras he estado hablando, no he parado de curvear, por así decirlo. Y es que, en lo que a rendimiento y dinámica de conducción se refiere, este Taycan Cross Turismo es una auténtica bestia. Es prácticamente igual que el Taycan. Como veis, es que no me hace falta prácticamente, no tengo esfuerzo, no estoy, no me veis sufrir. De hecho, estoy disfrutando. El coche se mueve, pero entra perfectamente en la curva, la suspensión neumática trabaja de una manera brutal, encomiable. Los frenos, un punto crítico en los eléctricos, sobre todo, con esa capacidad regenerativa, tienen un tacto preciso y, sobre todo, es que es una delicia activar el Modo Sport Plus. Y mirad, ¿os acordáis? Ese salto ha sido bastante contundente. La carretera está un poquito rota. Y la verdad es que nos ha permitido... ¡Buah! ¡Qué pasada es este coche! Perdonad por este lenguaje un poco más coloquial, pero ha sido espectacular. Ya no sé ni por dónde iba. ¿Recordáis lo que os decía de los frenos? Pues, bueno, es que pese a tener casi 2,3 toneladas de peso, este Taycan Cross Turismo frena donde nosotros le digamos. Y lo que os iba a decir. ¿Recordáis esa función overbush? Os la vuelvo a enseñar. Ahí está. Pero sobre todo, no sé si lo estáis percibiendo, el sonido de esas dos velocidades. Y sobre todo el sonido que se cuela en el habitáculo y que nos permite, aunque estemos en un eléctrico, tener las sensaciones como si estuviéramos más o menos parecido a un Porsche de combustión. Un sonido que está directamente derivado del prototipo de Le Mans, del 919 que triunfó en Le Mans. Así que la verdad es que nos incide casi constantemente apretar el acelerador para escucharlo. Y hasta aquí, poquito más. Os he hablado de esa capacidad de frenada, del rendimiento, de la potencia. Ojo, no os he dicho que en el 4S tenemos hasta casi 1000 Nm de par. Es espectacular cómo acelera este coche. También he tenido la oportunidad de subirme al Taycan Cross Turismo Turbo S. Y es que prácticamente tienes que tener cuidado para no acabar mareado. Porque los 2,8, 2,9 segundos que necesita para acelerar de 0 a 100, le hacen prácticamente estar al nivel de un Fórmula 1. Son 2,1 o 2,2 segundos los que aceleran. Los que tardan en acelerar un Fórmula 1. Pues este Taycan, en el caso del Turbo S, el Taycan Cross Turismo necesita 2,9. Ahora llegamos a otra zona urbana, ponemos el modo normal o el modo range, aumentamos ligeramente nuestra autonomía y luego seguimos disfrutando de esta auténtica bestia. Pero ahora lo que vamos a hacer ya es, dentro de poquito, parar. Sí, seguramente me veáis con una sonrisa en la cara. Y daros los últimos detalles, sobre todo lo referente al precio de este Taycan Cross Turismo. Bueno, me voy a despedir volviendo a poner el modo Sport Plus y a pasar de los 480 caballos a 571. ¿Estáis preparados? ¿Listos? Alucinante. ¿Cómo empuja este coche? Brutal. Vamos a contaros los últimos detalles. Brutal. 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 Pues hasta aquí estas primeras impresiones o esta primera toma de contacto con el Taycan Cross Turismo, un modelo que reúne lo mejor del Taycan y además en formato polivalente y crossoverizado, una auténtica delicia de coche. Un modelo que según Porsche, España en este caso estimará que se sitúe en torno al 40% de las ventas, dejando el 60 para el Taycan y el 40 con este, dado que el Taycan tiene las opciones de propulsión que rebajan ese precio de partida. Y hablando de precio, ¿desde cuánto parte este Taycan Cross Turismo? Pues la gama arranca en poquito más de, bueno, en casi 96.000 euros y llega hasta los 118.000 euros aproximadamente. En función de la versión que escojamos, la diferencia con respecto al Taycan será mayor o menor. En el caso de este Taycan 4S hablamos de poquito más o de casi 120.000 euros. Pero bueno, el que tiene dinero se puede optar por este coche o por cualquiera que se le plazca, pero si quiere un eléctrico polivalente y con un diseño, la verdad es que muy atractivo, aquí tiene este Taycan Cross Turismo. Y nada más, me despido ya recordándoos por última vez lo de siempre, suscribiros al canal, darle a like si os ha gustado el vídeo y activar las notificaciones para recibir todos los últimos vídeo contactos y vídeo pruebas. Me despido ya con este Taycan Cross Turismo hasta el siguiente vídeo prueba o vídeo contacto en Periodismo del Motor. Adiós. Adiós.